La batalla de la moda llegó gracias a LG WebOS Smart TV. Más fácil, más simple. Roca Productions, servicio y calidad para todos sus eventos. Physical, academia, modelos y producciones. Y damos inicio ya a la segunda semana de la batalla de la moda. Hoy con nosotros se encuentran tres fabulosos jurados que nos acompañan todas las semanas. Tenemos a Astro, Mauricio y Carolina. Gracias chicos por el entusiasmo. Y antes de continuar vamos a conocer cuáles son las reglas del juego. Cada semana dos personalidades se enfrentarán para crear el mejor estilo en base a un reto. Cada uno tendrá una modelo para vestir con las mismas medidas y los mismos elementos. Un rack de ropa, un mueble con zapatos y accesorios. Y en tres minutos deberán armar un outfit que sorprenda a nuestros tres jurados. Para así ganar un pase a la semifinal. Y ahora que pues hemos recordado cuáles son las reglas de estos retos, los invito a que ustedes den todos sus comentarios. Ya vieron que la semana pasada pudimos compartir con algunos de ustedes nuestros televidentes. Y lo único que tienen que hacer es compartir en Twitter o en Facebook. Y recuerden el hashtag numeral batalladelamoda. Recuerden también que nuestra galería de fotos de Facebook tiene todo lo que ocurre detrás de cámaras. Y muy importante nuestros outfits de todos los participantes, los jurados, por supuesto Stephanie y los míos para que a ustedes también se les sirva de inspiración. Y ahora Stephanie ya está lista para empezar porque hoy se encuentra con dos hermosas chicas que van a pues hacer el reto de hoy y pues van a atreverse a esta batalla de la moda. Bueno y ya me encuentro con las participantes, con Angie y con Ileana. Chicas muchísima suerte. El reto que ustedes han elegido es el reto número 3 y dice así. Deben vestir a su modelo para una boda en la playa. Inspirados en el color rojo. Ojo con la palabra inspirados. Cantidad de piezas a usar, 6 piezas. Ok, el tiempo que tienen son 3 minutos y arrancamos ya. Nuestros participantes están utilizando ropa gracias a nuestros amigos de Doria. Y con mi tarjeta Dorian obtienes dulces beneficios como acumular puntos mariposa, que puedes canjear por descuentos en nuestras tiendas y además recibir promociones en nuestros comercios afiliados. Además también están luciendo jeans de la marca Levi's que sigue evolucionando a través de su espíritu incansable. Pionero e innovador que no tiene comparación en la industria del vestido. Lo puedes adquirir en cualquiera de los malls de la ciudad de Panamá. Y los fabulosos zapatos que están utilizando nuestros participantes el día de hoy son gracias a BBB. Hay zapatos que simplemente no te puedes sacar de la cabeza. Como las sexy plataformas tipto de tiras o esas zapatillas muy cool color rojo. Porque te van mejor en los pies pero los llevas siempre en la cabeza. B-Fashion de pie a cabeza. Ahora puedes bajar nuestra aplicación en Android o iPhone buscando simplemente BBB. Perrier, una experiencia refrescante, única, atrevida, artística de vanguardia, sexy y elegante. Así como tú. Perrier, the ultimate refreshment. La batalla de la moda llegó gracias a LG WebOS Smart TV. Más fácil, más simple. Rocco Productions, servicio y calidad para todos sus eventos. Physical, academia, modelos y producciones.